La Vieron Regresar Acompañada recorrió el viejo San Juan No lo voy a negar Siempre he soñado con volvernos a encontrar Quiero verte, soy sincero Porque tú nunca escuchaste mi verdad Quiero verte, confesarte Que sin ti yo ya no tengo realidad Quiero verte, reprocharte Que esto olvido, una tortura sin final Sin rencores Quiero verte, quiero verte Quiero verte Preguntarte si es verdad que me olvidaste Aunque nunca hayas podido perdonarme Aunque sepa que otro es dueño de tu amor No me importa, quiero verte hoy Quiero verte hoy Quiero verte porque siento que perderte es un pecado sin perdón Quiero verte porque es cierto que sin ti nunca he encontrado una razón Right on ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.